Defensores de derechos humanos advirtieron de un latente y fuerte levantamiento de grupos armados y pacíficos de Chiapas, ante lo que llamaron un vacío de la autoridad federal en la atención de los problemas sociales. Está en punto de explotar todos los grupos armados, grupos civiles que también enfrentan los grupos pacíficos, también hay grupos pacíficos, hay organizaciones civiles que también están en un filo ya de explotar todo esto, la situación que está pasando en nuestros municipios. Lamentaron que la falta de autoridad ha traído como consecuencia que hoy por hoy existan focos rojos en municipios como Panteló, Chenaló, Frontera Cumalapa, San Cristóbal, entre otros. Ya que a la fecha hemos visto su ausencia, su abandono y la falta de intervención para atender los conflictos de los municipios que hoy viven en peligro, donde a cada rato hay enfrentamientos, muertes, desplazamientos forzados. Acusaron que Chiapas está abandonado por el gobierno federal y no se atiende los problemas de los municipios que están en conflicto. Por lo mismo, la muerte es una constante. Hacemos este llamado para que establezcan la paz, la fraternidad, donde podamos vivir libre de violencia, donde se respete la vida, los derechos humanos de las personas mayores, niños, mujeres y hombres. Alertó que en estos municipios en cualquier momento se desatan las balaceras y por ello, el llamado de voltear a verlos, para proteger principalmente a los grupos vulnerables. Son focos rojos porque lo que mencionando en los municipios, que ya no sabemos si un día para otro pueden enfrentarse los grupos, que también eso, nosotros como defensores de derechos humanos, nos preocupa la seguridad y la vida de los niños, mujeres y ancianos. El defensor de derechos humanos fue puntual al solicitarse realicen investigaciones para poder dar con quienes financian la compra de armamento. ¿De quiénes o quién le están financiando? Porque de todos los que se levantan hay un padrino de todo, ¿no? Y bien lo sabemos nosotros como defensores de derechos humanos y ustedes como medios, también el gobierno lo sabe. No podemos mencionar porque también implica mayor riesgo de nuestras vidas y nuestras seguridades como defensores, que la hemos vivido ya nosotros. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias!